Es una historia de una mujer que pasó con un problema, que bastó que su hijo apareciera para que pudiera entender cuán importante es Dios en nuestras vidas para tomar cualquier decisión o para poder ser de la vida. Si Dios está en nuestro camino y si no es lo primero que te hagas aconsejado, pues agradecemos. Gracias. ¡Vamos, Ina! ¡Vamos, Ina! Nathalie. La vida fue, la culpa siempre volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder vivir los placeres del año Ya no puede perder las cosas igual Que en el mar de olvido todo se ha quedado Ya el océano ha perdido su corazón El amor azul De esas estrellas milan De una rada rosa Y un ángel lloran De una rada rosa De una rada rosa De una rada rosa Ya se volvió De una rada rosa De una rada rosa Se ha llegado, el buen tiempo pasó, sobre una tumba fría, el sol no, el sol no quiere regresar, el tiempo que pasó, para poder perderte así, ganarnos una de su voz. Ya no vuelve, las cosas siguen, ganando olvido, todo ya quedó, ya el sol no ha perdido, el sol no quiere regresar, 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 ¡Suscríbete al canal!